Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Os quiero hacer este video lo más rápido posible porque acá en Buenos Aires hace un calor Un calorazo Como pudieron ver en el título, vamos a estar reaccionando el mejor free Lucho, mi amigo me ha pedido que reaccionara a freestylers Así que, nada, ¿por qué no empezar con estos cuatro cracks? Así que, veamos Está en calor porque no me da soltar ahí enfrente de cracks como ustedes, bro ¡Bújalo! Amigo, quiero poner la luz, quiero chupar la luz, por eso estoy dando vueltas Quiero chupar la luz de mierda con un control cable Si nos ves con el ojito Pero amigo, no pasa nada, si sabemos que nosotros no somos streamers Nosotros somos gente que trabaja y está en busca del dinero En busca del dinero Pero que lastimas que no los conseguidas, pero es que nada No los doy a par de a mi amigo el gordo Porque sabe muy bien que siempre está con los combos Con todos los pibes, con el ruge, con el trago Todos los pibes saben que ya causamos estrago Ese trango, dando en el par Tiro, tiro, par de tiro Y en realidad no me retiro Más, 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 tica Todo lo que tengo cuando tengo con mi clica Siempre que entro en el track, track, track Con mi crack, trafican Todo lo que quiero pero nunca se salpica Y dice clac, clac, clic No es tan tico, pero es cotico Con el Tiago, con los casco aquí Sabes que todo es flow De todo lo que tenemos en la improvisación Wow, loco Lo que es Likila es impresionante en el film Loco, es un genio, man Increíble ¡Oh! 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 Oh! levantamos el estudio y un papel y escribimos gitones, mami los mejores dentro de dos años lloven los millones, de los que mejores mami inferiores, los que están debajo nuestro es maestro de renglones wow, a ver no voy a ser mala porque no sé quién, pero Rusher, me diga ahí perdón, perdón la faz de Rusher, pero lo tengo que decir es que es 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 de que lo tenemos guardado en el cajón esos rateros los gajos son como un gajo que me comí son renacuajos, renan y los corto en cuajo y en gajo hago lo que quiero, soy picante como el ajo pa'l vampiro, pan pan tu tanga tiene mi tiro disparan un kilo a su ganga y su banda los alquilo los alquilo renacuajos, los guajos no sé qué más dijo no, 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 es que te hago es brutal por eso nos despertamos tranquilo no tengo un piel de cocodrilo porque si suelto el flow no diga que yo no estoy en otra liga porque las rimas se castigan mami el flow se aproxima mami no diga que no estoy llido si te tiro un cumplido y se te cae el vestido seguro que lo combino tomo dos copas de vino y seguro vino conmigo te dije mami que paso esta noche entre tú y yo me dijo que onda no me responda así me voy con vos para mí es mejor pista que nos tiramos los cuatro así juntos tipo con los cuatro la rompimos no, nunca nos tiramos un pista los cuatro juntos ¿nunca? no ah bueno la partimos todas nunca cogimos los cuatro juntos tampoco pero nosotros tres con tu vieja ah sí pero es tu sangre es tu sangre gato es como coger como ah dios vas a llame la mitad ¿ustedes escucharon lo mismo que yo que dijo Roger? por favor no lo puedo remeter porque si no YouTube me lo cancela en shock o sea wow FMK me sorprendió literal me quedé enamorada loco no me esperaba algo así no sé qué decir chicos o sea para mí FMK number one perdón Tiago y Litquila no sé ay no sé chicos no sé en qué posición van pero el último rulla en este show remala pero es como que no me gustó tanto no me impresionó no tengo más nada que decir me encantó pero FMK o sea me quedé ¿sos vos posta? no no increíble chicos no tengo más nada que decir me super encantó así que si quieren que siga reaccionando más Freestyler déjenmelo en los comentarios y los voy a traer nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutar la vida bye en un próximo video ¡Gracias por ver el video! Gracias.